Volvo V60 Recharge Polestar 2024. ¡Vamos a verlo! Utilizando una fuente de 240 voltios, puedes recargar tu batería de 14.9 kilowatts hora en 5 horas, dándote un rango eléctrico de 41 millas o 66 kilómetros. Amortiguadores all-in regulables manualmente desde la misma torreta. En la cabina del frente encontramos muy buenos materiales, así como muy buena construcción. Un ambiente no solo moderno, sino sofisticado. Puede acceder a los modos de manejo a través de la pantalla de infoentretenimiento. Híbrido, All-Star, Pure y Always Drive Constant. Sistema de audio premium Bowers Wilkins. Headstop display. Comisión automática de 8 velocidades. No te da opción de operarla manualmente, ni a través de la palanca, ni a través de paletas detrás del volante. Lo único que te ofrece es la función brake de regeneración. Clásico en Volvo. Se arranca el vehículo a través del rotor en la consola central.